No, tranquila. Oh, usted puede mirar también. Bueno, tenemos a Servio Ángel Castillo, el blanco negro de Buenaventura. El hombre de Buenaventura. Y mire, ¿y qué? De Buenaventura y Buenaventura y Buenaventura, ¿no, Servio? Recuperado de salud, pero lo que nos atañe en este momento es una cosa que nos hemos encontrado en Siloé con un tipo que viene a hacer una tesis de una maestría de la universidad en Filadelfia. Y nos sorprendió porque nos hablaba que por allá en el 90 para la constituyente comenzaron a hacer reuniones en todo el país, ¿cierto? Pero que la mayoría de las reuniones las hacían la institucionalidad, el gobierno. Pero que encontró que en Siloé se hicieron reuniones en el puesto de salud para ese tema. Cuando hablamos contigo, Servio, nos dice que en todo Cali se hizo eso. ¿Cómo es la historia esa de la constituyente y cuál es el preámbulo de toda esa historia? Bueno, primeramente, pues hay que hacer reconocimiento al esfuerzo que se hizo no solamente en Cali, sino en todo el país, con respecto a la promoción de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Esta propuesta que fue avalada por los partidos políticos tradicionales, el gobierno de Virgenio Duarco, que empezó a tomar de figura y llevó a la desmovilización del M19 como movimiento guerrillero, junto a otras organizaciones guerrilleras de la época, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT, como Patria Libre, y estaba también allí dentro de este grupo el Ejército Popular de Liberación, EPL. Estos acuerdos políticos que se dieron para que estas guerrillas se desmovilizaran, trajo también con Silo la desmovilización de los comandos de Manuel Quintiname, o indigenistas. Sucedió lo que todo el mundo esperaba, una gran convocatoria a una constituyente, que en principio había sido una propuesta que venía de años atrás impulsada por el EPL, a través de Oscar William Calvo, uno de sus dirigentes políticos de Cartago. Y justamente cuando se dan estos pasos, procede el movimiento que conocieron y que todo el mundo denominó la séptima papeleta, que era un movimiento estudiantil nacional conformado por universidades diversas, públicas, privadas, ahí estaban las católicas, las no católicas, entonces ese esfuerzo de la séptima papeleta se notó y efectivamente se pudo pensar en la convocatoria a una asamblea constituyente, que fue la que nos dejó precisamente la carta de 1991. Eso ha sido pues como, digamos, lo que primero hay que reconocer, cuál es el momento histórico. Vienen después una serie de tareas, sobre todo en la izquierda, la izquierda hablando de los guerrillas como tal, ya estaba la coordinadora nacional guerrillera andando, donde la Unión Camilista, Ejército de Liberación Nacional, cuando el padre Manuel Pérez Martínez era el comandante general, pero también estaban las FARC, las Fuerzas Armadas Nacionales de Colombia FARC, con Manuel Marulanda Vélez, con Jacobo Arenas y con toda su cúpula, además del EPL, del PRT, de Patria Libre, del M19, estaba el Ricardo Franco, y allí llegaron pues, digamos, en estas reuniones, no solamente las fuerzas en armas, sino que también se dieron paralelamente caminos de unidad y convergencia, y así se denominó Mesa de Convergencia, donde estaban, por ejemplo, las organizaciones políticas, que tenían que ver con estos grupos, por ejemplo, el Partido Comunista, la Junco, allí estaba la Unión Patriótica, Esperanza, Paz y Libertad, a Luchar, Unidad y Democracia, bueno, otras expresiones, también sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores, que nacía, y obviamente el movimiento estudiantil de la época, que además de la séptima papeleta, venía forjando desde lo público, y también en lo privado, ese cambio, esa transformación, se unieron también los campesinos, se unieron la uníconos indígenas, las comunidades afro, que acababan de presentar también su propuesta y plataforma constituyente para los cambios que pedía la comunidad, lo que después se verán reflejadas con lo que denominamos la ley 70. Entonces, todos esos componentes humanos entran a formar una gran mesa nacional de convergencia, y las tareas que salen era hacerle eco, eco y pedagogía a esas propuestas de cambio, de reforma constitucional que el país demandaba. Y eso implicaba que cada uno en territorio, cada uno en el escenario que tenía, sectorial, focal, territorial, saliera a decir qué cambios y escucharon a la gente. Y esa tarea llegó a Cali, obviamente a Cali llegó, donde tuvimos la oportunidad de impulsar una serie de reuniones, de mesas de trabajo, de diálogos con voceros, con dirigentes comunales, con dirigentes de todos estos sectores, para recoger inquietudes que finalmente se presentaron. Acuérdate que la Asamblea Nacional Constituyente recogió muchísimas propuestas, más de 5.700 propuestas de reforma constitucional, que lo cual era un indicador bastante amplio de reforma. Propuestas y proposiciones temáticas, había más de 50.000 propuestas temáticas, para efectos de tener en cuenta, y obviamente ese trabajo se hizo con comunidades. Entonces, el caso de Cali, que le interesa, sí, aquí es como hubo la mesa de convergencia, por ejemplo, trabajando no solamente en Sinovén, también fue Terron, se hubo en Melende, en todas las lomas, se trabajó en el distrito de Abuelanca muy fuerte, lo que era para el momento la comuna 13, la 14, la 15, la 16, inclusive, y no estaba todavía conformada la última comuna, la comuna de allá de la esquina, la comuna 21. Bueno, sí, entonces, se hizo movimiento, se hizo eso, y acá internamente, aquí en los barrios, en el plano de Cali, escenarios de contradicción y de discusión y de aportes y de reflexiones muy importantes como el sindicato de Centro en Cali, allí en la calle 17 con séptima y sexta, por ejemplo, allí llegaba la gente a proponer, a decir cosas, el auditorio de San Nicolás, también en San Nicolás, allí donde está hoy la IPS, escenarios como la Univalle, la Santiago, la Libre, con las universidades, que para ese momento recogían como esa expectativa de este movimiento reformista. ¿Quién coordinaba, Servio? La coordinación nacional estuvo siempre marcada por las directrices que racionalmente se tomaban, una mesa donde había una mesa muy amplia, muy democrática, muy fuerte, pero hay ambos heros que eran, como decimos nosotros, los líderes naturales, ¿no? Por ejemplo, el caso de Camilo González Pozo, es ministro de Salud, una persona que acompañó todo el proceso de la discusión política en Colombia y Camilo estuvo, por ejemplo, gente, me recuerdo mucho a Camilo, pero estaban también los presidentes de la Centrada Lorena, de los sindicatos fuertes, había mucha gente compartiendo. ¿Y aquí en Cali? Aquí en Cali pasaba lo mismo, para la misma época tuvimos sindicalistas y personas, por ejemplo, líderes sociales como Héctor Galindo, de acuerdo de algunos académicos, como por ejemplo Adolfo Álvarez, el mismo Álvaro Sepúlveda, a nivel comunitario, cada comunidad tenía a su líder. En el caso de Siloé, allá si bien es cierto estaba Rubén Hurtado, Alfredo Ramírez, también estaba por ahí Emilio, estaban otras personas que enfocaban y que le gustaba hacer sus aportes y lo hacían en comunidad. Y eso es lo interesante de todo esto, todo lo que mostró. Los nombres que has referido en este momento, en la gran mayoría, si no estoy equivocado, eran miembros del M-19. ¿Qué tiene que ver el M-19 con estas mesas de trabajo? En el caso de Cali, pues nadie puede negar que Cali tuvo una altísima influencia en el M-19, no solamente por la presencia militar que tuvo, el tema de las milicias, en las zonas de la Aera, Terron, el M-19, o acá en la zona oriental, todo en el sitio de Agua Blanca, que llamamos, sino que siempre, desde Santa Mirada y los colegios como Sabera Galil, de los Sacro Palacios, el INEM, se surtió, se recogió siempre personal que integró el M-19 en sus filas militares, en las milicias. Y después, en términos ya más académicos, pues ya sabemos que salieron profesores, profesores como Navarro World de Univalle, pero también alumnos destacados de Univalle que salieron para el monte, desde los mismos momentos de Marcos Zambrano hasta pasando después por estudiantes como, por ejemplo, Eduardo Chávez o el mismo Jaime Perea, o por ejemplo, bueno, la lista es interminable, termina uno, por decir que muchos profesores en este tema, de la del Valle, de la Santiago y obviamente de la Libre, les hacían parte como de esas coberturas. Y obviamente también había un componente muy interesante intelectual, muchos intelectuales de Cali participaban de estas dinámicas, encontrábamos médicos, arquitectos, ingenieros, además de los profesores, pues había gente muy comprometida desde el gobierno, pues había, digamos, un grupo humano muy interactivo, pero también muy heterogéneo, si no podemos decir qué eran estos, esto no, ahora que me acuerdo las enfermeras, por ejemplo, la gente de la salud siempre estuvo ahí. ¿Cuál era la participación directa de la comunidad en esas mesas de trabajo de la constituyente? Mire, al pueblo, mientras se le hable claro, mientras el pueblo entienda la claridad con que le habla, el pueblo responde. Y la respuesta de la comunidad iba en ese sentido. A mí me tocó estar en algunas de estas mesas y yo lo único que te puedo decir es siempre se le habló claro, siempre se le dijo al pueblo para dónde iba, siempre se le explicó qué era una asamblea constituyente y qué era la importancia. Sí, la importancia era, como te decía que al principio que es que había que ir a hacer pedagogía y esa pedagogía es lo que hace ilustración, lo que produce argumentos, lo que produce un razonamiento en las personas. Cuando eso no ocurre pues la gente queda con los ojos tapados y nos ha pasado muchas veces. Hoy lo que, por ejemplo, estamos diciendo hace parte pedagogía para la paz total, ¿cierto? Nos hablan de la paz total pero no estamos haciendo pedagogía, entonces la gente cree que la paz total es silenciar fusiles, esconder los fusiles, no solo es paz total, ¿sí? Esa es la paz total. Hay que hablar de una seguridad, por ejemplo, humanitaria, ¿sí? Que es una teoría sociológica incluso de los años 60 después de que Hans Borda pintara algunas cosas sobre esta teoría la seguridad humanitaria y como dice el mismo decreto que realmente la paz total. La paz total es el resultado de qué? La seguridad humanitaria. Eso está allí, pero sí que explícaselo a la gente y qué seguridad humanitaria que entonces tenga educación, tenga buena salud, tenga donde dormir, tenga que comer, tenga que trabajar, tenga que hacer algo para su vida, para crecer, pues hombre, nadie va a pensar en coger armas, nadie va a pensar en delinquir. El resultado de todo esto sabemos que fue la constituyente de 1991 que reemplazó la de 1886. Usted, después de esas mesas de trabajo, ¿cómo era el contacto con la comunidad? ¿Sí le hicieron seguimiento al proceso comunitario? Realmente, allí podemos decir que están las culpas de estos esfuerzos, porque todo se redujo después de la asamblea constituyente y de esa conformación donde, como todo el país sabe, el M-19 puso 19 constituyentes en los 70 en votación. Fue la fuerza ganadora y en un acto de entendimiento se compartió la presidencia con Álvaro Boll, con Álvaro Boll, resultado conservador y con Horacio Serpa Liberal para darle, pues, digamos, una horizontalidad a la dirección de la mesa constituyente. ¿No es cierto? Pero, después de que pasa eso, porque eso prácticamente tumbó, digamos, relegó el Congreso de la República y que viene una nueva elección por la presidencia, por el tema del Congreso, entonces, eso se agitó y estos partidos que fueron derrotados como pasó el año pasado en Colombia, que también fueron derrotados en el 2022, ustedes subieron, ahora sí, y se alzaron con todo y vino el clima también de la polarización. Alguien dice, no, es que lo que vivimos hace un año fue terrible, sí, pero la del 90 fue peor, la del 89 del 90 fue horrible. Después de ese esfuerzo tan berraco que se hizo por una nueva constitución, tuvimos unos problemas muy complicados, por ejemplo, el caso de la muerte de Carlos Pizarro, que fue el tipo que entrega las armas que pone el movimiento prácticamente haciendo eco a un postulado que le dejaba Jaime Obrador de Macallones en el 2019, pone todo su movimiento a trabajar por la paz como hasta ahora, ¿sí? No hay disidencias del M19 en contra de paz ni peleando contra el gobierno, pero ¿qué pasó? hubo un enfriamiento de estas fuerzas que activaron el proceso y entonces surgieron otra vez los partidos tradicionales que han sido expertos, conocedores, dominadores, manejan bien ese tema que llaman ellos de la politiquería y entonces ahí mismo se apoderaron de los escenarios y entonces se perdió, se perdió el esfuerzo, no hubo seguimiento y por ejemplo una reflexión que se hizo hace poco con gente del M19 es como por ejemplo después de todo lo que se hizo entre el 91 y el 92 para acá se adorneció la gente del M y llegó al 2021 el estallido social y la pregunta y la reflexión que se hizo en ese momento fue no, que sí, que estos muchachos que por aquí cuando alguien le ha salido y ¿qué hicimos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estábamos? si éramos los de la experiencia teníamos la formación política militar fuimos los que dejamos las armas por entrar en proceso de paz ¿dónde estuvimos cuando los muchachitos se alzaron? cuando el estallido se dio que no era un problema de muchachitos un problema del pueblo colombiano pero el pueblo se quedó solo el pueblo se quedó peleando tirando piedras y ya las despedían con balas ¿sí? y ahí es donde estuvo la gente del M19 entonces esa reflexión se hizo y se hacía esa crítica ¿no? y entonces surge nuevamente una reflexión que después de eso ¿y ahora qué? entonces se viene nuevamente el empoderamiento y estamos en el encuentro con el tema de Petro viene el surgimiento de Petro con un presidente y ahí está la gente tratando de volverse a ubicar a encontrar ¿hay alguna relación directa entre estas meses de trabajo antes de la constituyente y hoy la posibilidad de que un presidente haya sido del grupo insurgente del M19? desde luego que hay una relación muy directa la constitución de 91 no solamente cambia el régimen de gobierno que traía Colombia con la constitución de 1886 105 años después sino que le quita la posibilidad a los partidos tradicionales seguir en ese consenso en ese manejo ¿no? y partidista que traían de la relación de poder entonces la asamblea constituyente del 91 lo que hace es abrir el manejo listo entonces con la constitución del 91 no solo cambia el modelo de partidista que había de gobierno en Colombia sino que se empiezan a tejer nuevas expresiones políticas y ya la alianza democrática en el 19 que fue la ganadora de la constituyente en elección ya entra a jugar en el escenario y con la alianza democrática empiezan a darse esos procesos de conformación de partidos que hoy ya van como en 40 partidos en Colombia pero eso era producto de esa puerta que se abrió allí y que si era posible acabar con el manejo bipartidista que el país tenía ya por ejemplo el mismo partido liberal se dividió el partido conservador se dividió y otras expresiones han salido en Colombia y ahí está pues digamos que ese fue un primer punto de avanzada lo más importante que decimos jurídicamente nosotros es la carta de derechos la carta de derechos que tiene la constitución colombiana es la más digamoslo así la más larga en contenidos en el mundo la segunda más larga una constitución de 380 africulos que también era la más extensa pero te va a ir una serie de derechos que aquí se negaron hasta el 91 había estado de sitio dominio total de los militares de la sociedad civil con la carta de 91 se entra con una carta contundente de derechos de primera de segunda de tercera categoría visibilizando los de cuarta categoría y obviamente lo más importante como lo dice el mismo artículo 93 de la constitución se reconoce un bloque de constitucionalidad que es respetar todos aquellos tratados declaraciones de acuerdos que a nivel mundial a nivel internacional Colombia ha aceptado y esa carta de derechos es la que hoy hace posible que este país a los fracasos decimos haya cambiado jurídicamente eso fue muy importante eso es de las cosas que uno tiene que mirar cosas por ejemplo cuando después la corte constitucional que nace con esta carta llega y conceptúa y dice no es que esto es un país sí claro todos son estados de derecho pero esto es un país que es que como lo podemos calificar y la corte lo define así un estado social de derecho democrático y participativo eso le da un ingrediente más a la carta y obviamente en ciento por ejemplo de estos artículos de los 380 artículos que tiene el 10% de los artículos hablan de la participación o sea 38 artículos estaban hablando de la participación ciudadana de la participación social comunitaria es decir en todas sus expresiones de participación como igualmente esta carta deja otro legado que no se le quiere reconocer bien el 10% de la constitución habla de medio ambiente de esa defensa de esa naturaleza de esos recursos 38 artículos de la constitución le están invitando a hacer esa reflexión si no es gratuito por ejemplo cuando uno escucha a Pedro hablar del cambio climático y la defensa de la naturaleza y los recursos no eso está ahí claro y como él lo dice es que la carta me da el mandato y que bueno que se entienda así cierto pero eso son cosas que la carta dejó dejó para bien que manos queda después de eso en términos de la participación pues que se amplió el concepto no es solamente el voto por el voto como lo dice el artículo 40 a elegir y ser elegido no hay unos instrumentos para la participación electoral que se consignan la participación ciudadana que se consignan en el artículo 103 sino que también deja claro la posibilidad de por ejemplo inclusive que haya jueces por fuera de la jurisdiccionalidad jueces particulares que administran justicia en el caso de los jueces de paz no es cierto quedaron allí surgen los mecanismos alternativos de solución de conflictos que venían pero se les da ese güero constitucional entonces ya los conciliadores por ejemplo los mediadores el arbitraje como tal pueden ser utilizados o implementados en esta sociedad y se está haciendo cierto acaba de salir un decreto parlamentario de todos estos mecanismos alternativos de solución de conflictos muy importante el decreto 2022 eso es muy importante porque se recoge todo lo que se había hecho en Colombia incluso en América Latina sobre ese término entonces miren que hay muchas cositas que uno le puede ir reconociendo a la constitución la participación como te digo fue muy importante rompió el esquema y sobre todo el esquema del bipartidismo no solamente en lo político y electoral sino también en lo social en lo comunitario en los temas gremiales por eso somos hoy una sociedad activa y por eso cuando se convoca dice no que las marchas hagan a respaldar una propuesta de reforma de cambio para el gobierno o para criticar al gobierno si las dos valen para apoyar al gobierno por irlo como indicado si solo permite la constitución debilidades y fortalezas de esas mesas de trabajo preparatorias a la constitución en 1991 de aquella época pues primero lo que podemos seguir diciendo hoy la falta de cultura ciudadana la falta de información la desinformación terrible manipuleo manoseo no solo de la clase política tradicional sino de los mismos medios de comunicación podemos decir que en aquel momento no había esa claridad que repito en el 91 todavía teníamos estado de sitio que era el estado de sitio un país dominado por militares bajo reines que se construyeron aquí no solamente lo que dejó la dictadura de Rojas Pirilla sino lo que después se fue presentando como el estatuto de la seguridad nacional por ejemplo esa doctrina de la seguridad que manejó la clase política colombiana que venía de aquellas formaciones militares de la escuela de las Américas en West Point en los Estados Unidos el manual de baja intensidad de la CIA para contrarrestar movimientos de protesta insurgente estudiantiles y campesinos y sindicales en América Latina todo eso hizo eco y en el estado del sitio que se nos declaró se mantuvo eso ese era el fuerte de todos estos gobiernos gobiernos civilistas y se jataban de decir que estaba la democracia perfecta en América que era más antigua cual cual democracia servia entonces fortalezas de esas mesas preparatorias a la constituyente que la gente asumió la propuesta que se le vendió en su momento ser gobierno es la oportunidad de ser gobierno y la gente entendió que había que entrar en cambio en transformación y que esos cambios y esa transformación eran necesariamente a partir de sus realidades yo no puedo construir un cambio o una transformación si no tenemos en cuenta lo que está pasando en la base en las comunidades y eso fue lo que primero salió y empezamos a articular que era lo que se quería decir pues cierto hay hambre hay pobreza hay excursión hay digamoslo así grandes diferencias pero eso se construye allí y se empieza a mostrar por eso todavía Colombia sigue siendo el país más iniquitativo el tercero más iniquitativo del mundo cierto pero eso la gente no lo entendía la gente lo expresaba y eso había que expresarlo y ponerlo acá y empezar a trabajar ¿no cierto? esa posibilidad de que la reforma llegara y por eso vemos derechos en la constitución del 91 claros como por ejemplo el ejercicio mismo del tema de la salud tema de la educación ahí están consignados todavía de eso estamos pegados el tener elementos tan visibles por ejemplo esos cuatro principios que dice el artículo primero de la constitución cuando se refiere por ejemplo que la dignidad el trabajo la solidaridad y la prevalencia del interés de la zona en particular son elementos fundantes del estado colombiano ¿y debilidades de esa mesa? debilidades pues como siempre el protagonismo el vanguardismo politiquero político de uno de otros sobre otros no yo sé yo manejo yo tengo yo soy el que la tengo clara frente a otros pero eran cosas que se discutía y al final muchos también porque no tienen toda la formación también muchos aprendimos allí muchos crecimos de uno de uno a diez en ese porcentaje de uno a diez la comunidad las comunidades especialmente en Cali en el caso de Siloé si se apropiaron del proceso en el ejercicio hay que decir como lo dijo Gaitán en 1945 el pueblo construyó una propuesta de estado una propuesta de gobierno y creo que eso es lo más significativo siempre viniendo de ese lado y viniendo del principal protagonista que es el actor principal siempre será eso bien calificado yo diría que si me puedo descalificación digo que fue un ejercicio bien hecho eso tenía que tener diez o cinco en la nota que utilizáramos bueno ya resumiendo Servio estos procesos son vistos con buenos ojos desde afuera pero nosotros internamente no conocemos inclusive la constituyente en términos generales muy pocas gentes tienen ese privilegio ¿cuál es la estrategia para que las nuevas generaciones conozcan que hay que hacer entonces para que estos jóvenes que estudiaron el estallido social realmente comiencen a aplicar ese principio sobre todo de esa mesa que fue una mesa plural y que obviamente fue liderada por el M19 bueno lo que te decía después de la salida constituyente después de la publicación de la constitución del 91 se enfriaron las cosas y el que aprovechó fue el bipartidismo la clase tradicional que estaba ahí amarrada que no podía sentirse protagonista y mismo apareció pero eso mismo pasó con el estallido social exacto entonces ¿qué pasó? ¿qué nos faltó de allá hasta hoy? no hay pedagogía constitucional el artículo 41 de la constitución dejó un legado allí muy clarito que tenemos que hacer pedagogía constitucional que tenemos que enseñar la constitución el señor Chávez cuando fue presidente en Venezuela reformó la constitución y a todo el mundo le llevó un ejemplar a la escuela a la casa a la fábrica al campo al barco a todo el mundo al pescador le llevó una copia de la constitución que reformó yo no sé a quienes les han dado constitución en Colombia y cada vez vale más por ejemplo pero eso no se hizo y había que hacer pedagogía yo soy docente en Univalle voy a editar una cátedra de paz para profesores y el día que voy a hablar con los profesores me acuerdo que muchos profesores que editan cátedra no tenían ni la constitución no la conocían ni cómo hacer esa es una de mis preocupaciones en eso estoy trabajando pedagogía constitucional a la gente hay que explicarle qué es ese preámbulo qué son los primeros artículos de la constitución que se conocen así como principios fundamentales en los primeros 10 qué son esos derechos de primera segunda tercera hoy estamos hablando de cuarta y quinta generación de derechos la importancia de eso que digo ahora el bloque de constitucionalidad esos mecanismos para la protección para la defensa no solamente los que todo el mundo reconoce como exitosos la repetición y la tutela sí pero el avia nata el avia escorpus la acción de cumplimiento no es cierto la acción popular no es cierto la acción de grupo y la otra que es la más nueva la acción de convencionalidad que no aparece en la constitución pero hace parte de ese sistema interamericano de defensa de los derechos humanos y que por ese mandato del bloque de se está aplicando en Colombia ¿sí? entonces por ejemplo esas son de las cosas que digo yo la gente debe conocer y esto no necesita ser abogado es de todo ciudadano lo primero que tiene que conocer el ciudadano es cuál es su carta cuál es su constitución porque es que la constitución es eso ese acuerdo entre las autoridades del estado y el ciudadano y si el ciudadano no sabe de su constitución no sabe dónde está parado y me encuentro que hasta abogado no conocen la constitución yo y yo entonces como hicieron para el abogado pero hasta eso nos ha pasado Píldoras de la memoria por Siloé Ciri y la corporación de periodistas del Valle del Cauca muchas gracias Servio y seguiremos con otros capítulos de Píldoras de la memoria desde Siloé Cali Colombia con otros capítulos Gracias.